Hola mis amigos, buenos días, bendiciones, pues acá con un nuevo video, pues comento que aquí estoy en una milpa, donde, ahí se mira el maíz, la verdad es que este año Sí, nos ha tocado bastante difícil, al principio no llovió mucho y bueno pues, ha sido bastante difícil, las milpas no han podido prosperar algunas, no han podido recuperarse, como pueden ver Ahora pues, por parte sí, hay personas que sí tienen buenos, verdad, verdad es, esta gente aquí no está muy buena, tampoco la que yo tengo no está muy buena pues, esperamos en Dios mis amigos de que pueda llover de aquí para adelante para que pueda haber cosecha de maíz, miren, la verdad es que este año lo que sí hubo, hasta antes fue un monte, pero, pero, la verdad es que está muy difícil, estamos en el terreno que está algo cerca de mi casa, un bonito plan, aquí le llaman el marañón, ya para el otro lado ya le dicen la arada, otros, dos planes buenos, dos buenos terrenos que son unidos, este es un palo de marañón, miren, para los que no conocen los palos de marañones, creo que, bueno cosecha ya no hay, la cosecha ya se terminó, ya se terminó, y el Tyson que no me deja, va Tyson, 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 vení, Tyson, para que vos no me dejas Tyson, bueno mis amigos, espero que les haya, les pueda gustar este video, nos vemos en una próxima y esperando que, los que no se han suscrito a mi canal, pues puedan suscribirse y que Dios me los bendiga y me los guarde y nos veremos en una próxima y no olviden tocar la campanita siempre y para que cuando suba otro nuevo video les caiga la notificación, bendiciones, saludos desde el Obraje, Concepción Amina Chiquimula, Guatemala, su servidor Amílcar Martínez Lucero, bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!